Nuestra edad como que lo ven así como si fuera como muy infantil Quiero despertar y decirte bien quién soy Y esta cama nunca había estado tan vacía como el día de hoy Y ahora comprendo que tu corazón me tiene que sacar Y ahora comprendo que mi corazón te tiene que olvidar No eres tú, soy yo quien tiene miedo de poder caer No eres tú, soy yo quien tiene miedo de volver a verte otra vez En cada minuto se me escapan los recuerdos que darán De las ideas que hoy fluyen todo esto pasará Cada figura desvanece justo antes del amanecer De las palabras que nunca dijiste siempre recordaré No eres tú, soy yo quien tiene miedo de poder caer No eres tú, soy yo quien tiene miedo de volver a verte otra vez No eres tú, soy yo quien tiene miedo de poder caer No eres tú, soy yo quien tiene miedo de poder caer Hey, que onda banda somos Viva al Cesar de Ciudad Juárez de Chihuahua Yo soy Bedimir, baterista de la banda Mi nombre es Jesús, soy vocalista Yo soy Mike y toco el bajo Yo soy Rodo y toco la guitarra Viva al Cesar se formó en el 2014 Y hace pues casi 5 años Originalmente no es la alineación que era empezaron Rodo, Mike, había otro vocalista y otro baterista y se deshizo esa alineación entre yo y le dimos como un año yo creo, dos años y se volvió a quebrar esa alineación y ahí fue donde entró el señor Jesús alias Jessy García, una vocal que ya tenemos como dos años con él, va a cambiar dos años ahora para diciembre, y esa es la sad story de Iván César, nosotros por lo regular tocamos en El Paso, Texas, en Ciudad Juárez, pues si está un poco más tranquilo, pero si éste hemos tocado en ¿cómo se llama? Rock House? Rock House en El Paso, varios venues en El Paso, ahí es donde hay un poquito más de movimiento, en Juárez ahorita está un poquito apagado, ahorita la tendencia ya es otro tipo de música, por eso es que no hay tantas tocadas para nosotros, pero tratamos de tocar cuando vienen algunos artistas de fuera, abrimos o tocamos ahí en el show, o simplemente a veces organizamos el evento y ahí tocamos. Al principio cuando nos encontramos sí había un poquito más de movimiento en cuestión de tocar así, pues fue un rock, pero si se fue como apagando poco a poquito. Sí, es por eso que empezamos a salir y la finalidad de estar aquí en México pues es para presentar el nuevo EP, el que se llama Tus Mejores Días, lo acabamos de grabar hace un mes, fue para julio, para julio fue cuando terminamos de grabarlo, la idea de presentarles este disco, pues es que la gente se vaya cambiando un poco la perspectiva de lo que era Vival César hace dos o tres años con el vocalista anterior, creo que sí es un poquito más distinto, más dinámico las canciones que traemos, y pues a ver, a ver si pega aquí, ¿no? Bueno, el primer sencillo fue la primera canción en la cual yo participé, es la, pues creo que la más happy punk que traemos, ¿no? La más happy punk, ya después de eso pues se va haciendo un poquito más, más oscuro el EP, es más... Es como para regresar un poquito a la escena de 2000, 2000, 2000 a 2004, 2005 más o menos, que es la influencia creo que de la mayoría de nosotros, este, como que tratamos de, 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 pues regresar un poco a esa escena, que se perdió un machín en el, en el paso, en Juárez, este, y tratamos de rescatar ese tipo de escena, que para mí es la que marcó, pues mi vida, ¿no? Mi adolescencia y la transición a, de, ¿cómo se dice? Adolescente, adulto, este, ya todos somos 4x4, bueno, la mayoría ya somos papás, entonces, sí regresar ese tipo de escena está suave, bueno, a mí se me hace más, 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 más mejor, digamos, los gabachos, pero, este, a ver qué sale. Traemos ahí otra cancioncita que se llama Contra la Corriente, es precisamente, la idea, o sea, de que, pues ya casi las bandas que de hoy en día no tocan ese tipo de punk, ¿no? Y esa en especial trae ahí unos ritmos acá, batacos, noventeros, muy, muy rapidones, entonces aquí, ahí es donde le dimos Red Bull aquí al muchachón y me ven alas. Y es por eso que se llama así Contra la Corriente, porque pues un poquito en contra de lo que se está haciendo en especial en Juárez, en Juárez ya no hay bandas que toquen casi así, acá en México todavía así sobreviven una que otra, pero también son, pues, minoría. A él le gusta el metal, a mí me gusta el punk, pero ese es roto, y, o sea, a él le gusta diferente, pero coincidimos exactamente en eso, es por eso que tocamos eso. Sí, la finalidad de nosotros es, este, ahora sí que agarrar los ingredientes de cada uno, este, mezclarlos y, si nos gusta, se queda, trabajamos sobre eso. Pues aunque no parezca, pues, este, nosotros estuvimos, vivimos esa época entre 2000, 2000, 2003, 2004, ahí sí había un auge muy, muy grande en Ciudad Juárez de, del rock y del punk rock y, y ese tipo de géneros. Y, pues, pues, cada uno de nosotros teníamos diferentes bandas y todos nos conocíamos, pues, entre todos y todos íbamos a las mismas tocadas. Y, este, ya después que pasó el tiempo, pues, obviamente, este, amigos y conocidos músicos, pues, ya se casan, tienen hijos o se mudan de la ciudad. Pero ya nosotros nos empezamos a juntar, pues, ya esta, esta alineación y ya tuvimos eso en común, de que, pues, vivimos en esa época, tuvimos esa experiencia, incluso hasta turíamos, este, abrimos con bandas que, que tenían un caché en la, en la escena. Y, pues, agarramos todas esas experiencias y también, este, aplicarlas aquí para, para Viva el César también. Sí, y en cuestión de, de la familia y los que están casados o los que tenemos hijos, pues, ahí sí es un poquito complicado, eh, los horarios para los ensayos. Entonces, básicamente, siempre estamos ahí en contacto de qué días pueden. Uno a veces puede un día, uno a veces puede otro. Ya cuando se alinean los planetas y podemos, es cuando le damos cuenta. Nuestra edad como que lo ven así, como si fuera como muy infantil o algo así. Muy retrógrada, así como que si te estuvieras, entonces, ya no debes de tocar esto, este. Sí, está, está gacho que se prohíban eso, o sea, si tú creciste con estas influencias y, pues, a ver, te vas, no, es lo que tú quieras, pero, pues, es lo que te hizo, finalmente, a llevarte a la etapa donde estás ahorita. Es tu esencia. Ajá, y se me hace así como que muy raro que, no, no, es que yo no escucho ese tipo de música, o músicos, ¿verdad? Y ya dejo, es que no, ya, 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 ya dimos el siguiente paso, ya, ahora es lo que hay, de moda. Entonces, eso es lo que me gusta a mí de la banda, de nosotros, que, como que, como que, respetamos ese, ese género que nos tocó y ese, ese movimiento, ajá, y que no es malo, pues, o sea, no, o sea, no nos estamos como que quedando en el ayer ni nada, pero respetando los, los cimientos que tenemos de la música, ¿no? Sí, pues, simplemente, hacemos lo que nos gusta, y si a alguien más le gusta otra cosa, pues, que hagan lo que nos guste, y ya. Sí, la canción de Lienzos, o sea, yo no me acuerdo, estaba, tenía ahí una, estaba viviendo una etapa acá existencial medio rara, este, y acá el señor Tony fue el que me, pues, me jaló, no, a la banda, este, esa canción ya la traía, este, trabajada en casa, y llego con esta canción, el señor Mike la, también la empezó a producir, porque, pues, o sea, todo lo que, lo que saco, se lo enseño a Rodo, a Toñito, y ya Mike, como que, empieza de que, a producirla, ¿no? de, estos tiempos hay que meterle, hay que cambiarle, hay que quitarle, o sea, tú eres como que, el que fragmenta las canciones, y ya las empieza, es el patrón, es el patrón, es el patrón, nuestro papá, es el que, las, no sé, las desloza, y empieza a decir, ok, esto se queda, esto hay que agregarle, Rodo toca este rollo, este Toño, vamos a darle, sí, estos tiempos, o sea, es el como que, yo sí lo veo como que el productor de la, de la banda, sí, es el cerebro, pues, es, es, es el, es el, el Inge, este, o sea, aplica todo su conocimiento a la universidad, y nos hace como, ahí, no, son más como un rock, así, no, ya, sí, y a él, no, a ver, vamos a hacer así, en la universidad de la calle, no, de la esquina, sí, y la, y la de, ya no, no eres tú, soy yo, este, esa salió espontáneamente, o sea, fue así de que, Jessy la trajo un día, mira, esta canción, y nos gustó un chorro, y salió a la primera, o sea, de la primera, ensayada, así salió, fue algo muy espontáneo, que nos gustó mucho, y este, está sencilla, o sea, no, no, no tiene, no tiene muchos tiempos, pero es una canción que tiene, que está pegajosa, y que tiene una melodía dinámica, y pues, así, cuando la sacamos, fue así, espontáneal, así, es la más nueva, de hecho, es la más nueva, de hecho, no eres tú, soy yo, es la, la canción más nueva, y, por eso, creo sencillo, por eso, creo que de ahí es donde vamos a empezar a partir para lo, lo que sigue, o sea, vamos a seguir haciendo música, esa es la, la idea, no, o sea, estas cinco canciones, fueron como que la carta de presentación, este, la finalidad es perfeccionar, no, nuestro, nuestro estilo, y seguir haciendo más, más canciones. Somos Viva el César, de Ciudad Juárez, Chihuahua, este, pueden escucharnos en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas digitales, y, este, Instagram, Facebook, YouTube, todos estamos como Viva el César, ahí nos pueden encontrar. Estamos en todos lados. Muchas gracias. Gracias. Bye bye. Gracias. Vuelvo a verte otra vez más, no sé si puedo hacerte tenerlo bien, la memoria me pide una explicación, no siempre es sencillo dejar de buscarte. Sin embargo, tú, me pides caminar con mi mayor motor, mi corazón, que tú has decidido dejarlo al final. ¿De qué me sirve dibujarte falsos trazos? La vida es tan simple, sencilla, inmortal. ¿De qué me sirve dibujarte falsos trazos? No siempre es sencillo dejar de olvidar. Sin embargo, yo, te pido caminar con mi mayor motor, mi corazón, que tú has decidido dejarlo al final. ¡Gracias! 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 Mientras dure esta canción, todo un vale, aún nos queda color estos lienzos. Voy a quemar y arderemos hasta el final. Voy a quemar. у Gracias por ver el video.